Estamos por aquí justamente con el doctor Jaime Eduardo Toral, que el día de hoy, pues bueno, también es magíster en Derecho Penal, nos acompaña para hablar de un tema bastante importante, doctor. Un tema que hoy, pues, hoy por hoy se ha vuelto un escándalo, no solo en redes sociales, sino en nuestro medio, y es justamente esto de las estafas de negocios y la midal o telar. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y si nos gustaría arrancar, que usted nos diga, ¿cómo identificar cuándo estamos siendo topados por este tipo de estafas? Jorge, buenos días. Público que nos ve, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, este tema de estafa premedial es un tema muy complejo. Es un tema que vienes escalando posiciones de Ecuador. No es nuevo, doctor. No, no es nuevo, Jorge. Viene escalando posiciones de Ecuador hace bastantes años atrás, pero se hace público cuando intervienen personas vinculadas a la televisión. Y se hace público este sistema. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno, también años atrás. Algunos años pasó con alguien también. Así es, con alguien en la televisión. Y justamente yo patrocinaba ese caso. ¿Cómo se detecta? Es fácil detectar de una sola manera. Cuando alguien te ofrece un negocio de decir, pon 500 dólares, pon 1000 dólares, que en 15, 20 días vas a tener un 30, un 40, un 50, hasta un 100% de rentabilidad. O sea, efectivamente tú metes el dinero, pasan los 30 días, metes 500 dólares, te ganas 1000. Luego, en 45 días, te ganas 1800 dólares. ¿Y así la plata? Y así sucesivamente. Pero la gente dice, bueno, yo estoy en mi casa, tengo un ahorro, vendí un celular, vendí un televisor, vendí un carro, vendí un terreno, meto el dinero. Y hay una primera, un segundo enganche y ganas plata, aparentemente. Pero no sabes que no estás ganando plata de rentabilidad. Estás ganando plata de la primera, segunda, tercera, cuarta persona que ingresa a ese negocio. Y es el capital de esa persona que ingresa. No hay rentabilidad aquí en ningún momento. O sea, ¿la plata que recibes es de los que son invitados a seguir metiéndose al negocio? Por supuesto, Jorge. La plata que recibes como supuesta ganancia no es tuya. Es de Pepito, Juanito, que ingresa a ese negocio. De la misma manera. Y quien invita un capital, entonces lo que hacen es tapar hueco, tapar hueco. Entonces, para ti es rentable el negocio, invitas a más, metas más dinero. Y el único beneficiario, ¿quién es? La persona que cacta, la cactadora de dinero. Porque esa persona, si se topaga un interés, pero se coge el faltante del capital que ingresó a esa persona, a esa persona, para beneficio propio. Ahora, ¿cuándo revienta esta situación, doctor? Y considero yo, de pronto, es justo cuando ya no ingresa una línea de abajo, es que se empiezan a ver los estafados, ¿no? En este caso. Porque si no, es de otra manera. Mira, comienzas a ver problemas cuando las personas deciden retirarse. Generalmente, tú no firmas un contrato. Alguien ya no deja de inyectar dinero. Así es. Generalmente, tú no firmas un contrato. No firmas un recibo. No firmas, no entregas un cheque. Entregas dinero en efectivo. O a veces, se da el caso que haces estrapalizas bancarias, o después de una cuenta. Pero es una cuenta del cactador, es una cuenta de un tercero, cuarto, quinto. Es decir, nunca llega a la cabeza. Entonces, cuando tú decides que tú ves que ya, luego de dos veces o tres veces ingresaste dinero, y ves que ya no hay rentabilidad, dices, devuélame el dinero. Ya me quiero salir. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque la persona dice, el cactador, espéreme, mañana, un mes, una semana, porque está esperando que otro ingrese para devolver. No porque el señor está ingresando el dinero, lo está invirtiendo en la bolsa, lo está invirtiendo en compras de vehículos, lo está invirtiendo en una compañía de productos masivos. Ahí viene una producción de dinero. En este caso, nunca hay producción de dinero. Ahora, importante lo que acaba de decir, doctor, y eso sobre todo para que lo tengan claro allá en nuestras amas de casa y la gente que también nos está viendo. Porque, de pronto, se dejan lavar el cerebro, se dejan endulzar el oído, por decirlo de esta manera. En que, no, mira, metes 500, vas a ganar 1.000, metes 1.000, ganas 2.000. O sea, ¿cuándo ellas pueden detectar que aquí, vamos a decirlo claro, hay algo chueco? ¿Cuándo aquí algo está ilegal? Mira, bien que, Jorge, bien que lo mencionas. Estos tipos de pirámides o de negocios, de negocios, entre comillas, para poder obtener una rentabilidad, una utilidad, comienzan desde las casas. Comienza desde la ama de casa, de hogar, que está en el domicilio y que no trabaja porque cría a los menores, cría a la familia. Y tiene su ahorrito y la vecina viene a decirle, oye, de la esquina hay una tabla de bingo para jugar. A veces es un bingo. Hay que meter 100 dólares y en 30 días nos ganamos 200. Y comienza la otra vecina y se crea una cadena de inversión. Por una sola se beneficia, la que captó. Y capaz dos o tres que lograron pagarle con el producto dinero del otro que ingresó. No es porque hay una rentabilidad de ese negocio. Ahora, ¿hay la posibilidad, doctor, de en algún momento recuperar su plata? Porque hay mucha gente que ha perdido su dinero, sus ahorros. ¿Existe la posibilidad de pronto por la vía legal, de pronto por alguna manera? Mira, Jorge, es importante señalar al público que nos ve, ya que este canal... Te pagaron el dinero del otro que ingresó y sigue ingresando. O sea, se estafó a alguien para poder pagar a ti. Así es. Entonces es la manera de perjudicar el sistema. Ahora, por la vía jurídica, hay un proceso penal que se inicia de una investigación. El artículo 186 del Código Organico Internacional establece como estafa el perjuicio, el perjuicio al patrimonio de una persona. Pese a que no haya firmado nada, doctor. Pese a que no haya firmado nada, el perjuicio que le hace al patrimonio de una persona, de manera directa, a través de terceras personas... Engañándolo, pues. Engañándolo, prometiendo hechos falsos, hechos falsos, induciéndole al error que nunca se cumple. Es decir, el artículo 186 del Código establece una pena privativa y libertad para estos delitos. Cuando hay una persona que engaña a otra para afectar su patrimonio, hay un delito, una pena privativa y libertad de 5 a 7 años. ¿Y la recuperación del dinero o no? Vamos, de 5 a 7 años. Pero si el perjuicio son de dos o más personas, o de más de 50 salarios básicos, la pena privativa y libertad no es 5 a 7 años, es de 7 a 10 años. Y si existen agravantes, agravante es la manera de adecuar y empeorar la conducta delictiva. Si existen agravantes, es un tercio de la pena. Así que si se de pena máxima de 10 años, o sea, hay más de dos personas estafadas, o 50 salarios básicos que incluya, puede llegar a 13 años de pena. Ahora, termino de contestar la pregunta, Jorge. Yo llevo en manera personal cuatro casos específicos por pirámide. De esto. De este mismo hecho. Llevo cuatro casos. Uno de ellos, ya hay instrucción fiscal, hay petición de medidas cautelares contra las personas, contra las personas que inducieron al error a estas personas, engañándoles y apropiándoles de su patrimonio. Pero hay otro que tengo, que lamentablemente, apenas decirlo, el sistema judicial no coadyuva al cumplimiento de una pena, o no coadyuva a que la investigación sea más ágil, más rápida, y esas personas ya están huidas. Ya se fueron del país, y ya no se puede hacer nada. No, se puede hacer bastante. Yo continuo el procedimiento hasta que sea la etapa de juzgamiento. Pero a quién juzgas, o a quién sentencias, a quién impones una pena, o a quién impones la reparación de un año si no hay en el país. Doctor, para ir concluyendo este importante tema, que es muy largo, muy extenso, para que quede claro allá, pues, a nuestras socias y socios, al momento de haber invertido de esta manera su dinero, existe la posibilidad, pese a que no se haya firmado un papel, de poder recuperar, por lo menos, algo de lo invertido. Bueno, por supuesto. Hay gente que se confunde en decir, es que no tengo un documento que firme, que es firmado, lo engaña. Pero hay otras manías de hacerlo, a través de testimonios de segunda o de terceras personas. Es decir, de testigos que justifiquen que hubo la entrega de dinero. Ok. Ok. Y la fiscalía sí puede formular cargo. Pero si tampoco no existe testigo de la entrega de dinero, en la fiscalía la investigación determinará la responsabilidad. Y si existen elementos suficientes para formular cargo. Muchas veces no existen elementos porque no hay cómo probarlo y quedan denuncias al archivo. Solo para terminar, doctor, las personas que se ven estafadas por este sistema piramidal, ¿necesitan de la ayuda de un abogado o lo pueden hacer directamente a la fiscalía? A ver, cualquier persona que conozca del cometimiento de un delito de acción pública, es decir, como un delito de estafa, puede la fiscalía denunciar el hecho. Ok. A denunciar. Pero lamentablemente en la investigación, para pedir ciertas diligencias que coadyuven a... A esa denuncia. A esa denuncia y a obtener elementos que más adelante serán pruebas en una etapa de acción fiscal, para poder acusar a alguien y cita a un abogado. Ok. Y para pasar a la otra etapa de acción fiscal, en el momento que usted presenta una acusación particular contra la persona, con nombre y apellido, para pedir una reparación y entregar el daño, y una pena preventiva y de verdad, necesito a un abogado para la acusación. O sea, indirectamente en el proceso para necesitar a un abogado. Oiga. Para denunciar no, pero para el proceso sí. Para el proceso. Perfecto. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que ha quedado bastante claro sobre todo esta parte, porque muchas amistas de casa todavía estaban confundidas con el tema. Bastante claro. Algo más se me permite. Hay muchas personas que he escuchado en los medios de televisión, es que yo fui engañado, yo llevé dinero, llevé a terceras personas, yo tengo responsabilidad. Ahora, hay delitos por acción y por omisión. Es decir, que también hay responsabilidad para la persona que causó un daño. Indirectamente. 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 Perfecto, señoras y señores, interesantísimo este tema, pero tenemos que continuar con más, mi querida Magachita Bomba y Doña Sari. ¿Qué tienen por allá?